Un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast con tu amigo el pastor Michael Mercado. Hola, hola querido amigo. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast. Hoy vamos a meditar en el Salmo 82. El versículo 1 y el versículo 2 dice lo siguiente. Mira, Asaf nos da la imagen de Dios en medio de estos dioses, ¿no? De pie con autoridad. Que Dios esté en medio de estos dioses, ¿verdad? Con de minúscula, es para traer juicio en medio de ellos. La palabra dioses es interesante aquí en este texto, es la palabra hebrea Elohim, el plural de la palabra genérica para Dios en hebreo. La idea de Dios juzgando a los dioses ha llevado a diversas sugerencias sobre la identidad de estos Elohim, de estos dioses, ¿no? Mira, Elohim se usa a menudo para describir al Dios verdadero, al Dios Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos. Está en plural, tanto para describir la majestad de su persona, como para ser un indicio de la naturaleza trina de Dios, que es un Dios en tres personas. Ahora, Elohim también se usa a veces como el plural de deidades paganas, los dioses falsos de las naciones. Y Elohim se usa a veces en referencia a seres angelicales. Aquí se toma mejor a Elohim como una referencia a los jueces humanos, que ocupan el lugar de Dios en su capacidad para determinar el destino de los demás. Ahora bien, el texto continúa y la pregunta es clara. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Al convocar a esta asamblea de jueces, Dios no lo hizo para felicitarlos ni para honrarlos, sino por el contrario. Lo hizo para confrontarlos, por juzgar injustamente y por ser parciales con los impíos. Dios, ¿sabes? Esta confrontación muestra que Dios mismo es el juez de la Corte Suprema. No lo olvides. Y tal vez tú en este momento sientes que una injusticia ha tocado la puerta de tu vida, de tu hogar. Hoy es un buen momento para que tú dejes eso en manos de Dios. Y si tal vez tú estás de la otra vereda, donde tal vez tienes un poco de autoridad en el rango donde puedes desempeñarte. Recuerda, tú estás donde estás por la gracia de Dios. Permite que en todo momento las personas puedan conocer a Dios mediante tu actuar. En todo momento es bueno dar la gloria y la honra a Dios. Recuerda, si estás en una ciudad distante, en un país lejano, busca una iglesia adventista. Acude a ella y conocerás más de la bendita esperanza que está en Jesús. Mis oraciones son por ti y por tu familia. Que Dios te acompañe.